El día de hoy tuvimos la oportunidad de estar presente en la reunión por Zoom, donde representantes del Ministerio de Salud y diversas agrupaciones vinculadas al espectro autista se reunieron para hablar sobre la ley de autismo. Ya está disponible en la página del Senado cómo va el trámite de la ley de autismo. Una vez que la ley sea firmada por el presidente, existe un plazo legal de un mes para poder publicarla. Necesitamos normas que propicien la inclusión de terapeutas ocupacionales y fonodiólogos en atención primaria, considerando la ley de autismo, y eso requiere, de alguna manera, la modificación del código sanitario. Se quedó en que gestionarán una reunión con el director de FONASA, pensando en poder plantear una propuesta atractiva para que muchos más profesionales se puedan unir a este sistema. planteó la necesidad de implementar evaluaciones que sean específicas del espectro autista femenino. Nosotros no contamos con tanta evidencia científica respecto al espectro autista femenino. Y lo otro es que nosotros en nuestro país ni siquiera contamos con un censo del autismo, un catastro a nivel nacional. Entonces, pensar en esto es no pensar todavía en lo más urgente. Esto no es una ley de garantía. Expresan los representantes del ministerio todo lo que conlleva garantía este día bajo los marcos de ley del GES y de la ley de Carte Soto. Entonces, el próximo paso sería que la ley de autismo vaya y sea ingresado al GES o la garantía explícita en salud. El proceso diagnóstico en adultos autistas será de carácter voluntario a diferencia de la población infantil que a través de los controles van a ser sometidos a las pesquisas diagnósticas. Para hablar de abordaje en salud mental hacia los cuidadores, primero se tiene que ingresar un proyecto de ley sobre un sistema nacional de cuidadores. Entonces, las personas autistas que tengan mayor sintomatología o sintomatología severa no es que solamente con el diagnóstico vayan a entrar al programa de dependencia severa. Ellos previamente tienen que ser evaluados por este mismo programa para ingresar. No gasto solamente con el diagnóstico, entonces eso va a depender finalmente de la evaluación. Y, por si acaso, el programa de dependencia severa es lo que antiguamente se llamaba el programa de postrado. Actualmente se están realizando gestiones para elegir representantes a nivel regional para lograr la representatividad dentro de este proceso. Gracias por ver el video.